Ahorita de la que tenemos el proyecto ya más avanzado, prácticamente ya listos para ejecución, es el caso del embovedado del arroyo del rancho. Son dos kilómetros y medio de embovedado. Este arroyo atraviesa toda la cabecera municipal, pasa aquí a un costado de la presidencia. Y es un foco de infección. Basura, animales muertos, desperdicios. Y con el embovedado creemos nosotros primero que se va a dar un cambio de imagen a Trancoso y vamos a resolver la problemática que tienen todos los barrios, porque cruza casi por todos los barrios. Presidente, si no ganaron las imágenes, uno de sus principales gestiones es el desarrollo económico en el municipio. ¿Hay programas, hay planes, hay...? ¿Qué hay para detonar la economía aquí en el municipio? En el caso del sector agropecuario, primero le vamos a pegar muy fuerte a la cosecha de agua. Tenemos prácticamente ya autorizadas dos bordos grandes, tipo presa, que se les va a meter ahí una inversión millonaria. Otro proyecto de construcción de bordos. Y por otra parte, en el caso de los productores pecuarios, dos proyectos. Uno de repoblamiento de ganado lechero, estabulado, y el otro de ganado ovino, en pradera. De tal manera que eso, aunado a lo que tiene que ver con invernaderos, que es otro de los proyectos ya prácticamente seguros que tenemos, pues va a venir a beneficiar mucho a los productores. Otro proyecto también para la gente que tiene sistemas de riego es de que queremos dejar ya con sistema ahorrador de agua a la mayoría de los pozos de uso agrícola que tenemos en el municipio. Hay más de 60 pozos, solo unos cuantos tienen sistema de riego moderno. Y queremos ahora, en esta ocasión, que todos lo tengan. Se les va a proporcionar tubería, cintilla, para que armen su propio sistema de riego. En cuanto a la ecología, el municipio es un lugar, pues, turístico, ¿no? ¿En ese sentido, qué compromiso se va a invertir para que, aparte de ser una detonación económica, también sea turística? Bueno, ahorita necesitamos resolver problemas urgentes. Uno de ellos es que, trancoso, sus aguas negras residuales desembocan en el campo. Estamos contaminando. Entonces, se está construyendo ya la planta tratadora de aguas residuales. Tiene un avance ya ahorita de casi el 40% y va a ser un agua tratada que va a salir con las características de la norma 03 mexicana, norma oficial mexicana, y que implica una pureza de aproximadamente entre 97 y 98% de pureza. Va a ser agua que vamos a poder reutilizar para regar la unidad deportiva, la secundaria José Vasconcelos, el bulevar, y además se van a beneficiar productores con esa agua, productores agrícolas. En una segunda etapa queremos también utilizarla para acuacultura, que también se puede, ¿no? Y en materia de medio ambiente, pues otra cosa impactante también es que estamos construyendo la planta de transferencia de residuos sólidos. Si ya tenemos el tractocamión aquí estacionado frente a la presidencia, se le va a adaptar un mecanismo ahí a la góndola para que trabaje este sistema de transferencia y que podamos hacer una recolección más eficaz, porque ahorita los caminos recolectores tienen que trasladarse hasta la gioresa. Entonces pierden buena parte de su tiempo y ahora no, ahora una sola góndola va a poder llevar toda la basura, digamos, en día, ¿no? Presidente, el otro tema. ¿Cuándo inicia la feria? ¿Qué se espera? Sí, pues el día 8 tenemos la elección de la reina, de la feria. Prácticamente, pues ahí arranca todos estos festejos, a los cuales pues estamos invitando no solo a los trancoseños, sino a quienes están ausentes, gente de trancoso que vive en otras latitudes, y al pueblo en general del estado de Zacatecas y de los estados circunvecinos. Es un programa muy amplio el que estamos ofreciendo. Vamos a contar con artistas de renombre local, regional, nacional e internacional, que van a tener como fondo el escenario más grande del país. Será un escenario de 40 metros de largo, ¿no? Impactante por la forma y por el tamaño. También vamos a tener no solamente eventos de carácter deportivo, no todo lo que tiene que ver con lo religioso, que es el sustento de nuestra feria, porque surge a partir de la tradición de la veneración de la Virgen de Guadalupe, sino que también vamos a tener eventos culturales, un programa muy amplio, ¿verdad? Tenemos como invitado al municipio de Villanueva en esta ocasión. Estamos hermanándonos ahí en lo cultural con ellos. De tal manera que va a ser una feria que va a tener atractivo para todo el mundo. ¿Y que nos pudieran adelantar algo sobre el programa? Por los grupos de renombre, Liberación y los artistas que están de moda, van a estar en trancos. ¿Para cuándo nos pudieran ir a visitar el programa? Junto con el patronato tenemos un evento de presentación. En estos días les haremos llegar ahí la invitación para que estén presentes. ¿Y del 8 al 15? Perdón, del 8 de febrero al 15 de febrero. Para finalizar, Presidente, ¿nos podría dar su opinión acerca de las reformas que están impactando a partir del 1 de enero, no solamente en el Estado, sino en todo el país? La reforma central, la reforma energética. ¿Cuál es el panorama que usted tiene, su opinión acerca de todas estas nuevas reformas que vamos a atrasar los mexicanos? No, pues yo creo que vamos a tener una gran labor, sobre todo las entidades gubernamentales, como es la municipal, para atenuar los efectos. Por ejemplo, en el caso de la reforma financiera, yo tengo quejas de los pequeños comerciantes, que dicen, bueno, ¿cómo le vamos a entrar a esos esquemas de modernización? Entonces hay que ir acompañándolos. Algunas de las reformas, pues necesitaron la consabida consulta, que debe haber sido previa, en el caso de la energética. Entonces ahí se va a tener que consultar a todos los mexicanos, porque es un bien común. O sea, si fuera del gobierno, pues no habría problema. Pero es que se habla de beneficios como, o sea, se empieza a hablar de beneficios aproximadamente para el 2018. O sea, no se va a ver reflejado muy pronto, pero aparte, puede, los costos pueden bajar. ¿Creen que puedan bajar los costos con estas reformas? Porque es lo que nos están vendiendo, ¿no? Que primero las van a legalizar, para que se puedan ver beneficios de bajar costos en unos años. Desafortunadamente lo que tenemos es lo contrario, ¿no? Digo, le pongo como ejemplo el caso del gas, ¿no? De uso doméstico. ¿Sí? A partir de que se habló de que el gas, la electricidad, la gasolina, iban a bajar de precio. Sí, lo que hemos tenido en estos días es un incremento, ¿sí? Y un desabasto además, ¿no? Eso ya nos toca, por eso le comentaba al principio que a la representación municipal es a la que le toca, ahora sí que lidiar con los aspectos negativos que traen aparejadas las reformas, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no?